Gana lo grande con el nuevo acceso total de DRF. Con un solo producto obtienes tres formatos distintos de programas. Cambia fácilmente entre formatos. Acceda a la información más confiable en el hipismo con acceso total de DRF. Visita DRF.com y utiliza el código promocional ONEFREEPP para obtener un programa completo gratis hoy. Amigas y amigos un feliz día para todas y todos sean cordialmente bienvenidos a un nuevo episodio de la carrera del día a través de la plataforma de youtube de DRF en español. La casa de los hípicos de habla hispana es nuestra casa y sobre todo es su casa. Les saludamos con muchísimo cariño Randy Albornoz como siempre en la Puente Técnica. El Rey David García Velázquez quien me acompaña en el pronóstico. La dirección del potro Roberto Rodríguez y este servidor el 30G Ramón Brito. En un programa que llega a ustedes por cortesía de acceso total. Todo en un solo lugar con acceso total. Tienes el formato clásico. El Formulator y Timeform US reunidos. En un mismo producto. Exceso total. Formulator de Daily Racing Forum. La mejor herramienta para analizar una carrera de caballos. Gratis de lunes a lunes con la carrera del día. Cortesía de la Autoridad del Hipismo en Norteamérica. El Daily Racing Forum. Y nuestra sección Free PP's. No olvides visitar DRF en español punto com. Y hacer clic en la pestaña del menú donde dice Free PP's. Allí tienes programas clásicos gratis de lunes a lunes. Cortesía de DRF y DRF en español. En esta oportunidad nos vamos a Kingland. En el día inaugural de la temporada de este maravilloso hipódromo. Ubicado en Lexington, Kentucky. Jornada que va a transmitir por cierto DRF en español. Totalmente en vivo desde el propio lugar de los acontecimientos. Y una de las carreras más importantes de la tarde. Será el Darley Alcibayades Stakes. Una competencia de 600 mil dólares. Es para potrancas de dos años en milla y un dieciséisavo. Esta competencia por cierto es parte del programa Gana y Estás Dentro. Así es que la vencedora va a tener su cupo. Garantizado para la Breeders' Cup Juvenile Phillips. Del primero de noviembre en Del Mar. Esta prueba está pautada para las cinco y dieciséis minutos de la tarde. Del día cuatro. Día jueves cuatro de octubre en Kingland. Y antes de continuar quiero darle entonces la bienvenida. Y un abrazo a mi compañero y amigo el rey David. David García Velázquez. Bienvenido David a esta carrera del día. Muchas gracias Ramón. Gracias también a Randy. Así que bienvenidos a este análisis del Alcibayades en grado uno. Una prueba emblemática en la temporada de otoño de Kingland. Y que usted no solamente va a disfrutar de la carrera del día. Sino también como dijo Ramón de la transmisión de este evento. A través de este canal de YouTube de DRF en español. Pero antes de precisamente que usted disfrute de esta transmisión. Tendremos el análisis correspondiente y el pronóstico del equipo. Con relación a esta particular competencia. Donde las otras de dos años van a disfrutar un jugoso premio. Es correcto. Y esta es de hecho la carrera mejor rentada el día viernes. Día inaugural del meeting de otoño de Kingland. El Alcibayades grado uno. Esta carrera tanto David como yo la analizamos. Utilizando el formulator de Daily Racing Form. ¿Por qué? Porque estamos convencidos de que se trata de la mejor herramienta. Para handicapiar las carreras de caballos. Necesita uno los videos. Están allí. Necesita la campaña completa del ejemplar. Está allí. Los trabajos completos. El historial de trabajos también. Estadísticas de padrillos. De yeguas madres. Y de entrenadores. Estas estadísticas usted la puede modificar. Con los filtros. Y adaptarlas a las circunstancias de cada carrera. Esto hace que usted tenga una visión más clara de la misma. Y a la hora de hacer sus jugadas. Va a tomar una mejor decisión. Por eso no nos cansamos de recomendar. El formulator de Daily Racing Form. La mejor herramienta. Para analizar una carrera de caballos. Gratis. De lunes a lunes. Con la carrera del día. Cortesía de la autoridad del hipismo. El Daily Racing Form. Y el formulator nos presenta la nómina. De nuestro evento de hoy. Allí tienen en pantalla. Las participantes. Ocho en total. De este Alcibayades. Con 600 mil dólares. En premios a repartir. Recuerden que esta competencia. Será transmitida en vivo. Desde Kingland. A través del canal de YouTube. De DRF en español. La casa de los hípicos de habla hispana. Vamos a observar ahora. Por cortesía de Timeform US. El Face Projector. El Face Projector nos indica. El posible planteamiento de carrera. En el cual. La número 3. La número 5. Y la número 7. Esto es. Liam in the Dust. Número 3. The Queens MG. Número 5. Y la número 7. Quiet Side. Número 7. Van a estar peleando la punta. Seguidas por. La número 8. Immersive. Número 8. Y la número 4. Que sería. Rich City Girl. La número 6. Quick Kick. Número 6. Tiene la banderita de LP. Esto quiere decir. Que es. El ejemplar. Que de acuerdo a Timeform US. Tiene el índice de velocidad más alto. Para los metros finales. Así es que. Allí tienen. Pues esa información. Y por supuesto. Tenemos nuestro material de apoyo. Con el video de Immersive. Vamos a apreciarlo en este momento. Esto fue en Saratoga. En una pista. Como ustedes podrán apreciar. Totalmente anormal. Esto fue el pasado 31 de agosto. Y noten a Immersive. Atropellando por tercera línea. Para buscar a la puntera. Que en ese momento era. Quiet Side. Que va a participar en esta prueba. Con la número 7. Pero Immersive. La desplaza. Hasta con cierta solvencia. En los últimos. Treinta metros del recorrido. Para. Obtener su segundo triunfo. Como invicta. Dicho todo esto. Entonces. Es el momento. Preciso. Oportuno. Y adecuado. Para que disfrutemos. Del análisis. La opinión. Y el pronóstico. Del Rey David. David García Velázquez. En este interesante. Alcibáyades. Grado 1. Bueno. Ustedes pudieron apreciar. En el video. De. La prueba. En la cual. Immersive. Logró. Mantener su invicto. Un mojado. Y que de por sí. En Saratoga. Es una carrera. Que que. Pasaba por agua. Por lo menos. Así ha sido. En alguna. De sus últimas ediciones. En esa competencia. Corrió. Mi topic. Y lo hizo. Eh. Siendo. Por supuesto. Una gran candidata. Creo que. Estaba entre las primeras. Favoritas. Que era. Que. De quince mg. Porque de quince. Mg. Había ganado. Dos etés. El skyler real. El día inaugural. El 11 de julio. Y después. El adhirondack. Grado 3 por 9. Cuerpo. Había demostrado. Un dominio. En un escenario. Tan complicado. Ramón. Como lo es. Saratoga. En especial. Para los ejemplares. De dos años. Y de que. En. hasta esa prueba del spin away se alzó como la mejor de su división hasta que Mersey, bueno, corrió más en el lodo y The Queen's NG quedó rezagada hacia el quinto lugar, indudablemente no le gustó la pista a The Queen's NG en esa oportunidad no se empleó como esperaban sus allegados y para este compromiso hay un importante cambio de monta, es cierto que Dylan Davis había hecho un gran trabajo con ella porque la ganó en esas dos veces con gran pulso, con gran tiro sin embargo Tyler Gafaleon en Kingland recuerden que es sinónimo también de fuerza, de victoria de esa inspiración que posee Gafaleon en un circuito que se le da muy bien y va a montar a esta otra hija de Thousand Wars que si bien es cierto en la predicción del Time From Rivers la coloca entre los primeros puestos, es probable que si sea quizá Gafaleon no caiga en en una pelea inicial pero corra cerca de la velocidad Inmersive en esta oportunidad tiene dos carreras invictas y por supuesto es de mucho respeto la de Brad Cox entrenador que tiene por supuesto una gran efectividad como con los dos añeros pero Safi Joseph Jr., entrenador de The Queen's también tiene una tremenda efectividad con ejemplares de dos años entonces allí es donde radica el punto del análisis que es complementado con el formulator sobre esta selección que le estoy indicando acá en el Alcibayades Safi Joseph Jr. tiene 29% con ejemplares de dos años cuando lleva sus ejemplares en carreras de velocidad a carreras de ruta tiene 23% y The Queen's MG por supuesto goza pues de mi favoritismo para esta carrera del día que le estamos presentando el Alcibayades bien es cierto que The Queen's MG también está inscrito para correr el día sábado en Belmont de B.A. pero este compromiso yo le indico en tal caso de que ella participe porque para mí debe ser la ganadora del Alcibayades The Queen's MG número 5 así que esa es mi selección Ramón en esta edición de la carrera del día si es importante aclarar que esta yegua The Queen's MG está doble inscrita no está inscrita en el Alcibayades y está inscrita en el Free Set el Free Set tiene un premio menor un premio inferior de 400 mil dólares mientras que el Alcibayades tiene un premio de 600 mil de repente las conexiones pueden optar por el premio más jugoso que sería en este caso el del Alcibayades y en el Free Set está inscrita con el jinete Dylan Davis esa es la razón por la cual el cambio de monta porque Dylan Davis está radicado como ustedes saben en New York y la carrera en Kingland pues Safi Joseph busca los servicios de el efectivo Tyler Gaffalio observamos nuevamente la nómina en pantalla allí la tienen las ocho inscritas de este Alcibayades grado uno una carrera importante una carrera donde estas potrancas están buscando un cupo para la Breast Cup Juvenile Phillies yo me voy a quedar con Immersive número ocho la pupila de Brad Cox que vieron ustedes y vamos a volver a ver ganando el Spin Away grado uno y esa carrera a mí me causó muy grata impresión porque más allá del estado normal de la pista es la fuerza con la que esta potranca de Godolphin remató en los metros finales para superar a Quetzai que parecía ganador entrando en la recta final pero esos últimos metros como apreciaron ustedes allí en pantalla esos últimos 50 metros son contundentes porque esta yegua pasó y comenzó a sacar ventaja lo que quiero decir con esto es que el aumento de distancia debería jugar a favor de esta yegua hija de Nyquist nieta materna de Bernardini que mantiene excelente condición de hecho el 20 de septiembre hizo un bullet work en Churchill Downs de 59.3 para el kilómetro y va a llegar a esta carrera en muy buena condición muy buena forma buen puesto de partida ella no va a correr tan lejos hay cierta velocidad en la carrera yo pienso que Immersive al final va a responder con una victoria buscando por supuesto defender su invicto esta invicta en dos presentaciones buscará su tercer triunfo en esta condición Immersive número 8 para mí y David les recomienda a The Queen's MG haciendo la salvedad por supuesto de que esta potranca está inscrita tanto en esta competencia como en el free set del mismo día sábado en Belmont at the big game pero si corre acá The Queen's MG es peligrosa y si corre usted va a jugar su exacta combinada 5 y 8 8 y 5 con las recomendaciones del equipo de DRF en Español bueno David te dejo entonces para que te despidas de nuestros amigos de la casa de los hípicos de habla hispana mucho éxito para ustedes muchas gracias los invito a suscribirse al canal de YouTube los invito a suscribirse también a visitar DRF en Español punto com y suscribirse a la newsletter el boletín más completo del hipismo en español el único que le ofrece noticias día tras día y usted también se puede suscribir allí no está equivocado porque de verdad que al ingresar a DRF en Español punto com usted se suscribe a la newsletter el boletín donde conseguirá también información relacionada con esto que usted está apreciando la carrera del día tengan entonces mucho éxito y será hasta una nueva oportunidad gracias David gracias a ustedes amigos por la sintonía recuerden que este programa fue presentado por Acceso Total todo en un solo lugar con Acceso Total Formato Clásico Formulator y Time Form US Acceso Total El Formulator de Daily Racing Form la mejor herramienta para analizar una carrera de caballos gratis con la carrera del día cortesía de la Autoridad del Hipismo en Norteamérica el Daily Racing Form y nuestra sección Free PP's recuerda visitar DRF en Español punto com y hacer clic en la pestaña del menú correspondiente Free PP's programas clásicos gratis cortesía de DRF y DRF en Español estuvimos junto a ustedes Randy Albornoz en la parte técnica el Rey David David García Velázquez en el pronóstico la dirección del Potro Roberto Rodríguez y este servidor el 30 Gerramón Brito quien les dice como siempre los quiero mucho y los quiero de gratis gran abrazo a todos donde quiera que se encuentren cuídense mucho que disfruten de esta interesante competencia y nos seguimos viendo por acá en la carrera del día